hola bienvenidos a mi canal yo soy Mayrin y esto es de todo un poco bueno hoy os traigo material que yo he visto en distintos tutoriales que luego me ha costado encontrar y porque no sabía cómo se llamaba o no sabía dónde lo vendían y bueno hoy os quiero enseñar para que bueno pues se os sea a vosotros más fácil a la hora de comenzar en el mundo del scrap mira empezamos con esto bueno yo me he cargado pues son unos 4 o 5 pinceles a la hora de utilizar la cola blanca que bueno pues hay gente que decía no es que luego metes en agua y ya se los limpias enseguida y no se te estropean no existen espátulas así cosas distintas o diferentes para poder utilizar con la cola bueno pues yo por mucho que los usaba y los limpiaba nada se me secaban y se me estropeaban y claro yo veía que la gente pues utilizaba algo no sé cómo se llamaba y que bueno pues no parecía que se le secara porque la gente lo usaba y seguía con el tutorial y no se levantaba a limpiarlo o le ponían agua entonces bueno pues al final descubrí que son estas espátulas que se llaman espátulas espátulas faciales las venden en algunas tiendas pero yo las encontré en amazon por espátulas faciales luego sí que bueno como todo si te pones a una página a entrar a ver a ver a ver pero bueno hay veces que no tienes tiempo entonces claro ahora ya después de que he buscado durante muchos meses de otras cosas pues han aparecido en algunas páginas pero vamos en amazon se llaman espátulas faciales y con esto extiendes fenomenal la cola luego lo limpias y te quedan vamos bien nada como si nada no como los pinceles que bueno al final los tienes que tirar otra cosa que he observado en los tutoriales bueno pues a ver esto se llaman plegaderas esto se utiliza pues para cuando vas a hacer el borde de una caja o vas a doblar para hacer un bolsillo bueno pues utilizan para reforzar o simplemente se utilizan en la lo que es la la plegadera está que ya conoceréis o si no pues ya os la presento yo esta es la plegadera para la hora pues vas a hacer una caja pues necesitas a cuatro centímetros bueno bueno pues qué me pasa a mí con esto que a veces se me pasaba de una ranurita a otra se me pasaba la se me se me movía y claro te queda una pequeña por mucho de que pares y te des cuenta pues te queda una pequeña hendidura y no queda bien claro este medio estropea un poco entonces que me di cuenta yo que vi en los tutoriales pues vi esto esto los tengo yo cuando me hago la manicura que yo me hago la manicura me la hago yo me la hago la semi permanente y esto lo utilizo para hacerme dibujos entonces lo vi en algunos vídeos esto lo compras en cualquier tienda de manicura o tiene hay diferentes grosores y por el otro lado las puntas son distintas para depender el dibujo que quieras hacer entonces lo puedes comprar en cualquier tienda de manicura o vamos en una tienda de manualidades no lo hay puede haber algo parecido pero así no y esto bueno está fenomenal la bolita que te trae en el extremo no te hace vamos te marca lo justo no te sales perfecto yo en cuanto lo he probado me compré este par de plegaderas que no utilizo además son esto es muy ancho y a mí no como mucho a lo mejor una vez que ya está doblado pues para hacer fuerza sí sí que utilizo el lateral pero si no las estoy usando o si no bueno la que te viene en la misma plegadera pero vamos que lo mismo yo no la uso yo me salía y me iba de un lado porque poner la hoja y claro tú vas más o menos pero claro no es igual que ahora tiene un grosor entonces bueno pues yo sólo la uso cuando ya lo tengo doblado hago fuerza eso sí pues bien se llamará pues palillos decorativos pero vamos que funcionan estupendamente y son muy útiles y si luego sentimos a hacer la manicura pues mira dos por uno otra cosa que descubrí a base de oírlo en los tutoriales este por ejemplo es el clean gloss que es para dar como relieve porque sale como un borroso ahora es que bueno para darle como relieve es súper fácil de echar se echa directamente es tipo a ver un segundito que hay es muy finito y queda muy bien esto es para dar relieve queda como brillante y ya te digo lo hay en cualquier tienda clean gloss lo llaman el clean gloss 3d lo dejas secar y queda fenomenal es que muchas veces a mí me ha pasado que he escuchado cosas y no y luego pues me ha costado encontrarlo o no he sabido traducir exactamente la palabra porque a como me he comprado el stick de de cola vamos de pegamento que viene muy bien para las cosas pequeñitas a ellos siempre la cinta de doble cara es necesaria la cola también pero pero vamos que que también el lápiz de de pegamento viene muy bien para los detalles pequeñitos luego hay una cosa que os quería enseñar que también sale mucho que es esto bueno esto lo conocemos todos de toda la vida vale lo que pasa que lo que yo desconocía era que cuando se hace pues se pone por ejemplo un flechete flecheter que se llaman que son es que son lo que se coloca para cerrar alguna abertura en los álbumes necesitas poner uno de estos yo pensaba que con eso valía sabes que no no sabía lo veían los en muchísimos álbumes y pensaba que bueno que se colocaba de alguna manera y hasta no necesitas estos así que en vez de comprarte el flechete y luego de comprarte estos lo que se puede hacer es con un troquel pequeñito de un círculo o de un triángulo con una cartulina o con papel decorativo pues le haces un agujerito y te sirve hacer la misma función te sujeta que es lo importante lo que pasa claro que te compras los flechete si no te compras esto pues al final pues estamos las mismas yo al final no me compro los flechetes lo que hago es con un troquel que tiene pues viene ya con un agujerito pues le hago el troquel y le pongo el le pongo esto y ya está y ya lo tengo y ya lo cierro aunque yo prefiero los imanes los imanes mira yo me he comprado estos imanes que bueno la verdad que muy bien es vamos tienen muchísima fuerza y una cosa que os voy a decir es que los imanes tienen que ser de n50 o n52 para que tengan la fuerza suficiente para sujetar bien los álbumes es una cosa que es importante saber porque hay veces que compras algunos imanes y luego pues no no pueden con el papel ni la cartulina tienen que tener mucha fuerza y los que tienen mucha fuerza son los de n50 o a partir de n50 o n52 estos a mí me han venido muy bien en el próximo vídeo si os ha gustado darle a online suscribiros a mi canal compartir el vídeo y si que me queréis dejar alguna cosilla en las sugerencias o en comentarios pues os leeré encantada adiós